Pero estoy seguro que vamos a lograr el objetivo con la empresa y... Papá, papá, ¿quiere hacer un TikTok? ¿TikTok? No, mi amor, eso no va conmigo, no. Solo uno. Estoy trabajando. Todas pueden cambiar, nosotros también. Lo que no cambia es que disfrutes del delicioso sabor de siempre. De tu hamburguesa Sofía Favorita. Nueva imagen, irresistible sabor. En Sofía se confía.